y 17 medallas necesito vamos a poner nosotros la misión ya puedo desbloquear la guerra galáctica no es verano preparado el diver hay algún arquitecto de los autómatas en las sombras o surgieron por su propia cuenta del código binario y la lógica retomante de las máquinas encontraremos la respuesta cuando sus fábricas estén en ruinas son dos misiones largas una pequeña y una larga con la que quieras, me da igual hago una más y me desconecto venga, pues vamos a hacer la de la bomba anuncelar la que he tirado yo antes cápsulas gel preparadas iniciando propulsores orbitales no se quiere estirarse abajo, aquí ya está ya está ya está Si es de fuego, mejor que la normal, ¿no? ¿Cómo, cómo? O sea, tengo las minas normales y las minas de fuego. Ahora me he puesto las de fuego. No sé. Las de fuego, no sé qué diferencia hay. Es decir, los quemará. No sé si dejará ser un rastro rollo como el Napan, que a lo mejor los que pasan por ahí también queme. No sé. Lanzamiento de cárcel, agente iniciado. ¡Vamos! ¡Tenemos que la silla! ¡Let's go! ¿Sabías que en la secuencia de Trades Steel se muestran consejos? Hoy, la luz de la libertad volverá a alumbrar los cielos de este mundo. Me pone frío, extremo. ¡Vamos! ¡Dios! Hay unos ocho con escudo. ¡He encontrado algo! No pasa nada. Nada lo reventó. ¡No me dan espía! Ya no, ya no puedo disparar. ¡Recargando! Tampoco era para tanto el pistón. ¿Sabes que si disparas en los puntos rojos le rompes las de estos, no? No lo sabía, pero me lo intuía. No sé. ¿Dónde quieres ir? Un segundo. Ah, ¿dónde he marcado? Facilitando ubicación norte, 200 metros. No me sale. Ah, vale. Ahí llego porque va por aquí. ¡Vaya música! ¡Uf! Vale, ahí veo una base. Comisionado. ¡Miriendo sentencia! ¡Aquí el contamino, coño! ¡Dios, vuela! ¡He encontrado algo! ¡Oh! ¡Qué mola! ¡Dios! ¡Tú de estos ha vuelto loco! ¡Sí! ¡A cubierto! ¡Ah, bueno, ahí está! Pero ¿por qué disparaba la torreta a la casa? No lo sé. Lo detectaría como enemigo, pero claro, no sirve de nada. ¡Tengo dos muestras! Tengo dos muestras verdes. ¡Aviso! ¡Vamos para adelante! Oigo algo, tocho, por la izquierda. ¡Ey! ¡Artillería! ¡No bombardea! ¡Artillería! ¡Aviso! ¡Estás al alcance de la artillería enemiga! ¡He encontrado algo! ¡Aviso! ¡Estás al alcance de la artillería enemiga! ¡No bombardea! ¡No bombardea! ¡Fuerza rara! ¡Aviso! ¡Estás al alcance de la artillería enemiga! ¡Pirá a granada tú, oye! ¡Sí, sí, sí! ¡Como se va a ir tundándonos para recibirlo para la otra granada! ¡Nuevo cargador! ¡Aviso! ¡Estás al alcance de la artillería enemiga! ¡Y llamar las puertas! ¡Sí, sí! ¡Lo pillan ellos! ¡No bombardea! ¡No bombardea! ¡Mierda ya han pedido ellos! ¡Solicitando un ataque orbital! ¡Vale! ¡Ten cuidado que viene... ¡Va a venir un avión! ¡Aviso! ¡Estás al alcance de la artillería enemiga! ¡Solicitando un centinela! ¡Lantando granada! ¡Voy a tirar un bombardeo, eh! ¡Vete de ahí! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vamos a limpiar la zona luego! ¡Que nos vengan porque estás lo mejor! ¡Me matan! ¡He perdido dos muestras! ¡Una naranja y una verde! ¡Narga! ¡Rerrutita a mí y ya está! ¡Vale! ¡Me voy a ir a un sitio más seguro! ¡Tío! ¡Los que decían de motosierra! ¡Pero rrutita a mí! ¡Y me estoy defiendo por el otro lado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Joder! ¡Aviso! ¡Estás al alcance de la artillería enemiga! ¡Puesto levantado! ¡Solicitando apoyo aéreo! ¡Joder! otra ruedita por dios ha cogido las muestras no no pasa nada, estarán ahí se lo peguen un huevo eh, ¿dónde está el enemigo? reportando aviso, estás al alcance de la artillería enemiga cuando te avisas que están te disparan a ti o pueden darte te pueden dar ¿qué coño son esas cosas que explotan, tío? tengo una muestra aviso, estás al alcance de la artillería enemiga aviso, estás haciendo una baliza aviso al alcance de la artillería enemiga tengo tu muestra joder yo he cogido dos nuevas desplegando campo minado yo necesitaría medicina aviso, estás al alcance de la artillería enemiga yo hago la baliza ya aviso, estás al alcance de la artillería enemiga a ver si puedo reunirme contigo oh fuck, me han jodido una pierna recargando aviso, estás al alcance de la artillería enemiga me voy a curar me voy a curar ha muerto tu? si, si, si estoy cerca de donde ha muerto te acuerdas de donde ha muerto? está en el mapa aviso, yo lo cojo, yo lo cojo aviso, estás al alcance de la artillería enemiga aviso, estás al alcance de la artillería enemiga aviso, estás al alcance de la artillería enemiga donde estás? como has subido ahí? he resucitado aquí he, he sido yo que he apuntado aquí has cogido las muestras? Sí El láser es infinito Si no se sobrecalienta, sí ¿De dónde sale la artillería, tío? No tengo ni idea Estoy yendo al oeste, ¿yo? Sí, yo voy detrás, tío Areso, estás al alcance de la artillería ¡Joder con la artillería! ¡Despierta un armamento avanzado! Facilitando ubicación, oeste, 200 metros Aviso, estás al alcance de la artillería enemiga ¡Uy! ¡Qué gusto! ¡Muestra recogida! ¿Qué es esto? Bonición Vamos bien por aquí Sí, para la última base grande, sí Falta una pequeñita Pero me da toda la pereza Puedo estar a la otra punta, tío Hay algo por la derecha, ¿no? Puede ser No están muy lejos nuestros compañeros Ya, ya, lo veo Mira, aquí hay una base pequeñita He encontrado algo ¡He encontrado algo! ¡Por santo! Hay que resurgitarlos, se han muerto, ¿eh? No, no, no Ha resurgitado los rojos ¡Ay, mierda! Pues lo he resurgitado yo aquí ahora Quedan 30 minutos de misión Vale, cuidado Está vacío, coño Vamos a hablar de este Tiene una parrulla por la derecha ¡Ostia! 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 ¡A detrás! ¡Nuevo cargador! ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Chivo! ¡Estoy volando! ¡Una muestra! ¡Muestra recogida! ¡Ostra! Vale, ya podemos ir al objetivo Vamos a ir al norte ¡Dando ubicación! ¡Norte! ¡Trescientos metros! Pero hay que ir a la... ¡Interesante! ¡Ufa! ¡Lo busco! Aquí es una muestra rara ¡Has cogido tú, eh! ¡Sí! ¡Ostia! ¡Casi me mato! Es que la otra base está en la derecha del todo ¡Ostia! ¡No puedo ver desc т EC P gather! ¡No puedo ver ¡Toma de esa! ¡Toma de esa! ¡Viva! ¡Solicitando un arma de apoyo! ¡Nuevo cargador! ¡Solicitando apoyo aéreo! Los que cojones se han pedido aquí a la derecha, aquí a la derecha hay un montón de... de perros guardianes, hay dos Señalizando mapa, BST, lejos Nos reunimos ya todos Mira mi mortero disparando Aquí, por aquí hay un rover Míralo Aquí hay otro, aquí hay otro eh Sí, aquí hay, mira Una muestra No, muestra no, digo que... Un jetpack, ah no, me he pillado un robot Eso, eso me refiero Última recarga ¡Esto! No lo sé Estas luces son bombas de morderos Deben ser de eventos Nos bombardean los salien Son de eventos, depende del mapa de cosas aleatorias ¡Dios! ¡Ah! Tormenta de meteoritos, coño Tormenta de meteoritos Tormenta de meteoritos ¡Hostias! Es verdad que están cayendo ahí Vale, solo queda el me-misil este y escapa Sí Cuida, hay otro Cómo mola los robots voladores estos, los drones Sí, la verdad que son súper chetos Sí, pero... Sí, la verdad que son súper chetos No, vamos Policidando a un centinela ¡Aaaah! ¡Que me estas dando! Estamos hablando de la base que nos falta, voy a destruirte mientras Yo estoy con la máquina, eh Tienes que poner el código Se está poniendo el compañero Objetivo localizado, fuéste ¡Me apetece! ¡Canto ya me llevo! Me ocupo de él ¡Ordezalen, remember! ¡Enviando un águila! ¡Activando terminal! ¿Te has matado, querido? Sí, me ha muerto cerca ¿Tenías muchos requisitos? Unos cuantos Dos y dos ¿Lo van a buscar tú? Sí, ya lo voy Un francotirador aquí ¡Descargando! Ya está Ya lo he recuperado Y está destruida la base, ¿no? Sí Ya están todas Solo nos falta hacer la misión Ya está a punto Está en el paso 5 de 9 Let's go Ahora está alineando Ya está Vienen... ¿Dónde? Por ahí vienen Vienen, pero ya no hace falta dispararles Pero simplemente que vienen de ahí Pidiendo fortificaciones Desplegando campo minado N85 Pidiendo fortificaciones ¡Eso! ¡Ya no soy! Hay que, hay que mirarse No, vamos a probar Ahora vamos Ya, ya va Estación disponible Afirmativo Que bonito Dios Exterminatus Sí, casi, casi Ostras, que yo me he quedado para atrás Ya voy El robot este que vuela, ¿tiene batería? ¿O es infinito? No sé cómo funciona, la verdad No sé si va a poner energía En teoría tiene como una de estas Pero se recarga, parece Si te fijas a la de las granadas, tienes como un Así, la mochila, como el jetpack Sí Pero se debe recargar, entiendo Vamos todo con drones Es que la B está chetísimo Muy bien ¿Ele ha luzado? Eh, sí Solicitando ataque orbital Eres No, sino Eres No, sino No Hay un robot ahí tocho No hace falta atacarle No, no, yo no lo ataco ni de coña No hace falta, hay que ser pacíficos Hay que ser democráticos Ya tengo todo en sede Solicitando extracción Lanzadera de extracción aproximándose ¡Viviendo centinela! Solicitando un centinela Tiempo estimado menos un minuto y treinta segundos Solicitando justificaciones ¡Viviendo un armamento avanzado! ¡Venga, todo! ¡Vamos, no pedimos todo! ¡Hombre, quedó! ¡Viviendo suministros! ¡Vuestra radio de cortina! Tiempo estimado menos un minuto ¡Ay! ¡Viva! 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 Tiempo estimado menos treinta segundos ¡Me puedes dar la mano! ¡Tiempo estimado menos veinte segundos! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiempo estimado menos diez segundos! Han venido recuerdos No pasa nada Ahí va un cañón de jones de estos Y otro bombardeo Tranquilo que están las torretas también a tope ¡Eh! ¡Me han matado! ¡Mira todas las muestras que he perdido! ¡He perdido un huevo de muestras! ¡Cogerlas y métete! ¡No, no, no! ¡Tienes que entrar tú también! Que así no están más puntos Además está súper bien defendido el avance ¿Te has cogido las muestras? ¡Una! ¡Vienta, vienta! ¡Vienta, vienta! ¡Vienta, vienta! ¡Vienta, vienta! ¡Vienta, vienta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos hemos olvidado una! ¿Ah sí? Un azul Ya Hostia, pues no, no la veía Valor superior Madre mía la de muestras Joder Esto mola Una pareja Son dos parejas Es que te repartes todo el mapa Está muy bien Porque ir solo se puede Pero si vas a una base grande Puede ser peligroso Bueno Christian Yo me voy a ir quitando Muy bien Yo me voy a ir quitando Yo me voy a ir quitando